Con ayuda de sus tarsos, las pulgas pueden impulsarse a velocidades de hasta 1.9 metros por segundo, una distancia de 200 veces la longitud de su cuerpo, y alcanzar hasta 25 centímetros de altura. Esto equivaldría a que un humano de 1.70 metros saltara a una distancia de 340 metros en un segundo, y tan alto como la cima de un edificio de 50 pisos. Por esta habilidad, la pulga es un super insecto.